¿Vamos un rato al río? Basta con el bidet. Hace una hora que te estás regando. Te van a salir musgo entre las piernas. Prefiero que me salgan musgos antes que pelos. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar encerrada en la bollita todo el verano? No, me voy al campo con papá. ¿Cómo estás? ¿Bien? Vamos a ir a la carrera, ¿no? Claro. Es muy importante para Mario y su familia. Es probarse como hombre. ¿Por qué tiene que probar? Pero esto no lo vio ningún médico. Él es alito. ¡Mario! Perdón, Mario.